Hola a todos nuestros amigos del canal, el día de hoy les vamos a traer un video tutorial de cómo podemos hacer que los botones de nuestro dispositivo Garmin, al utilizarlos, al puncharlos, nos vibren en nuestro Garmin Fenix 5. Es un proceso bastante fácil y ya dependerá de la personalización que cada usuario desee darle a su reloj. Y es bastante fácil solamente presionando el botón de menú o up, lo dejamos presionado, se despliega el menú de opciones, vamos a la última que es configuración. Una vez en el área de configuración vamos a la última opción que es sistema. Mira acá, una vez en sistema vamos al área de sonidos y acá en el área de sonidos usted puede programar que los botones suenen al utilizarlo. Por ejemplo, si lo activamos ya automáticamente escuchen cómo suena y si lo desactivamos deja de sonar. Entonces, en este video nos estamos concentrando en el área de la vibración de los botones al utilizarlo. En este caso está habilitado, pero en caso de que estuviese desactivado, solamente con darle acá a vibración se activa la vibración de los botones en cualquier alerta que nos envíen y aquí en vibración de botones se activa la vibración al utilizar los botones. Muchas personas optan por la configuración de que solamente suenen los botones y que no vibren. Otras, le gustan ambas configuraciones y hay un público ya que simplemente no utiliza ninguno. Ya eso queda a discreción del usuario y de su comodidad. Y así de fácil usted puede poner a que sus botones del reloj Garmin vibren. Y o en esa misma carpeta también puede hacer la configuración de sonido. Cualquier duda, dejen su comentario acá debajo y estamos para servirle. Felices todo el día.